¿Quién va a sacar la plata? Bueno, aquí estamos con la casera. ¿Cómo te llamas tu casa? Pabla. Mira, Pabla me va a vender una cocada de las guaitas. ¿Dónde están las guaitas? Aguaita, guaita, Juli. Yo creo que una guaita no hay que ganar. Juli, ¿y tú qué quieres? A ver, a ver, a ver. ¿A qué es más sabrosa esto qué? En yucado. Ah, ¿cómo también? Todo igual. ¿Y igual cuánto? Dos quinientos. Mira, y buen valor. ¿Esto de dónde lo traes? De Palenque. De Palenque. De Palenque. Y tiene, pero, y una cantadita. ¿Cómo es que canta? Alegría con coco, Yanny. Casera, cómpreme a mí, que vengo del barrio de este maní. ¡Bravo! Gracias. Bueno. Bueno, esta casera viene de... De San Basilio de Palenque. Allá fue donde quedamos nosotros, porque somos afro. ¿Cierto? Claro. Ella es mi color, nuestro color. Chao.